No queda nada por decir Nadie te enseñó lo que es el amor Andas por la vida sin dirección Aparenta ser tan buena La mitad de pura mierda Viven para los demás Pero yo sé que estás muriendo en soledad Oh dime cuántas veces lo hiciste Tan solo por amor y no tan solo para divertirte Pasarán los días, pasan horas, pasarás de más Y tal vez tú sigues igual Como si nada de esto más te importará Nada de esto te importará Sales con él y él es feliz ¿A poco le importa igual que a ti? ¿Quién lo iba a pensar que sería tu fin? Se cree tan, tan especial Gastando el dinero de su papá Y no sabe de amor Le gusta el reggaetón Y no vale tres pesos ese cabrón Te trata como a una reina Sabe para que eres buena Viven para los demás Pero yo sé que estás muriendo en soledad Oh dime cuántas veces lo hiciste No solo por amor y no tan solo para divertirte Pasarán los días, pasan horas, pasarás semanas Y tal vez tú sigues igual tú Si nada de esto te importará Nada de esto te importará No solo por amor y no tan. Te trata como a una reina Sabes para que eres buena Dime para los demás Pero yo sé que estás muriendo Juntos morirán en soledad O dime cuántas veces lo hiciste Tan solo por amor y no tan solo para divertirte Pasarán los días, pasan horas, pasarán semanas Y tal vez tú sigues igual que Si nada de esto te importará 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 Nada de esto te importará